¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tigui Preto y estamos en una nueva noticia, noticia espectacular, increíble y es que PlayerUnknown's Battlegrounds supera al todopoderoso Dota 2 en jugadores simultáneos ha logrado superar, como veis en pantalla, los 800.000 jugadores simultáneos en Steam sigue marcando hitos de popularidad, el título que se ha convertido en el número 1 de Steam ya no por volumen de usuarios, sino por todo lo que genera por la gente lo que le gusta, sinceramente, este juego y eso que todavía es un juego que está en formato de acceso anticipado en Steam pero eso no le ha impedido permitir crearse una fuerte base de usuarios que crece a gran velocidad así que con más de 8 millones de copias vendidas ha conseguido marcar un hito ha registrado más de 800.000 jugadores simultáneos en Steam adelantando a Dota 2 como título más popular entre la comunidad de usuarios del sistema así que, bueno, hay que decir que Dota 2 en sus días ha registrado picos incluso de un millón de jugadores simultáneos un registro que veremos si PlayerUnknown's Battlegrounds logra igualar yo creo que conforme vaya creciendo la base de juegos vendidos esto lo van a alcanzar seguro muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!